A grabar Hola muy buenas a todos, mi queridísimos, hola y yo soy mi 737 Estamos aquí en Metro Exodus El primer episodio Ya nos hemos pasado Metro 2003 Metro Last Light y ahora vamos a por el nuevo Llevo, ya lo dije en el capítulo anterior O sea, en el último capítulo de Metro Last Light Feo, tu padre Llevo como Desde febrero sin jugar a Metro Exodus O sea, lo compré y no lo he instalado ni nada O sea, lo compré, lo dejé y dije, ya me lo pasaré Así que, vamos a ello Que no puedo cargar nada Compañero, que lo que quiero es jugar Ah, que no puedo ¿Así se empieza el juego? Pues nada, así empezamos El problema Debería poner mi móvil a cargar Porque luego me voy de... Aún recuerdo la vida antes de la guerra Es Artyom Artyom murió, lo sabéis, ¿no? Recuerdo que solíamos ser diferentes Que vivíamos arriba, en la superficie Éramos los dueños del mundo entero Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero Cruzamos todos los océanos Y conquistamos los cielos Recuerdo que mañana hay error, no hagas planes ¡Hostia, se me ha olvidado! Mañana tengo que ir a lavar a mis peces No nacimos para vivir en los túneles Yo nací para respirar el aire fresco Y no lo he olvidado Eso es la gente corriendo Como empezó toda la historia, ¿no? Y los que se salvaron Fueron los que, ya sabéis Los que estaban en los metros Es que no vais a... No iban a parar a todo el mundo Y ya os lo digo Que se van todos a los túneles por miedo Lo que sigo sin entender Es cómo la evolución Vaya, hoy dice el otro Una cira 7.000 7.000 7.000 millones no son toda la humanidad O sea, eso son 7 millones La evolución de la superficie remita Y nuestros nietos O sus nietos Puedan regresar ahí arriba Al menos eso creen Mis camaradas de la orden Ah, que esto es la historia De cómo... Vale, vale Estábamos condenados desde el principio Pero a nosotros Los humanos No se nos da bien rendernos Eso sí que es verdad Somos imbéciles, pero Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra Para hacer del metro Nuestro nuevo hogar Después de todo Podría ser el único lugar Es como un 98% de la humanidad Que les quede a los humanos Pero no, es imposible O sea Me refiero O sea, hablando en serio Es imposible que 50.000 personas Puedan llegar a poblar la... La tierra otra vez Es como... Necesitas un número exacto de... De personas para poblar el... O sea, de un número exacto de una especie Para repoblar O sea, no es en plan de No, ya tengo un macho Ya tengo una hembra Ya verás como va todo adelante No, perdona 50.000 son suficientes Con muchos menos se puede Ah, sí Mira, los putos bizarras Por qué asco me dan Esos que trepaban y... Y soltaban... Una especie de onda por la boca Pero recuerdo Que nacimos para tener una vida mejor Y me niego a aceptar Que mi destino sea envejecer Y morir bajo tierra Arteon No me importa Que piensen de mí Si aún queda algún pequeño vestigio Del viejo mundo Ahí fuera He de encontrarlo ¿Algo... Alguna zona sin contaminación, dices? Supongo que se referirá a eso Son las 12 Ya habrá que meter ¿Cuánto dura? Y un solo instante de esperanza Elijo lo último Debo encontrar esa señal Lo que sí que he visto Lo que sí que sé Que el Metro Exodus Es un poquito más abierto De lo normal DT7EVAS Mucho menos Si calculas bien Para la menor endogamia Unos 300 vale Unos 300 personas ¿Valen para repoblar la tierra? No sé, eh DT7EVAS Me la ha recomendado muchas veces Al final sí que me lo le dé Verme películas y series Muchas veces me da pereza Pero leerme un buen libro Eh, la verdad es que me Me llama la atención Si es bueno o no le dé La... Una puta La llamaba así Él... No me acuerdo el nombre Hay algunos que la llaman demonios Yo la llamo putas Ahí de repente Está todo impuesto O sea, tengo... Sí Claro, es que no he grabado nada Que no sea ampli4 Así que Tuma Al menos está... Por suerte Tuma Están bien hechos ahora Te vuelves al Metro ahora Supongo será el invierno de Moscú Lo típico que se con... En Moscú hace un frío De la... De la hostia En Rusia Eh En Rusia hace frío Eso lo sabe todo el mundo Eh Y los inviernos son Tela Y encima un invierno radioactivo No me lo quieren ni vaciar Qué puto mentiroso Te dejo que estoy trabajando Tú que vas a trabajar Mierdas No sabéis lo que es trabajar Bueno pues Vamos a empezar Uh Han cambiado esto de sitio ahora Vaya por Dios Menos algunos controles Se siguen respetando No sé por qué Ya os aviso Esta... Va a ser un poquito más largo Que los otros Porque no lo he jugado Quiero... Quiero explorar un poco Nada No tenéis nada para mí No, no para abrir el menú de equipo Usar el mechero Para eliminar La tela de araña No te deja No te deja correr del todo Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es esto? Ah, que ahora te encuentran Las mejoras por ahí Qué jopeta más rara Qué susto me has dado Tu puta madre No sé si es Artyom O no es Artyom Espero que no sea Artyom Artyom está muerto Artyom es un héroe Artyom... Artyom luchó contra los putos rojos Los fascistas Y los reventó a todos Míralo Espero que me dejen Modificar el inventario Un poquito a mi gusto Hostia, esto es un bibliotecario Ah, no Hostia, pedazo de bichos, ¿no? Son más grandes que la última vez No han crecido Son más grandes Pero se mueren antes Aviso Se mueren antes Definitivamente No está Voy a borrar munición Oh Ah, también tenemos notas ¿Eres imbécil, Artyom? O sea Se me hace raro Que no sea Artyom Lo siento mucho Voy a mirar A ver Referencia Al menú principal Guardar, cargar Partida Cargar Coleccionable Consejo Modo foto No, coño Que no puedo cambiar La manera de jugar No me gusta mucho El movimiento Estaba pensando Esa ametralladora No será la del D6 La que pillamos Para ¿Qué eres? ¿A más? Madre mía, pues vienen Vienen Artyom, mira Artyom Vienen Artyom Vienen Artyom Esta escena Es la que sale No puedo ni bajarle El volumen Preferencias Aquí Volumen general Volumen de las voces Las voces las subo siempre Un poco Volumen de música Vale Opciones de juego Punto de mira Consejos Marcordero de impacto Subtítulos Subtítulos de señales Modo apuntar Sí Dificultad Idioma de texto Acceso rápido Modo foto Modal Accesibilidad Adelante Fondo de subtítulos Tamaño de subtítulos Medianos De momento Los voy a poner grandes Por si acaso Luego si se los cambiamos No os preguntéis No os preguntéis Ojo Títulos adaptados para sordos Me parece una señora ahí Me ha hecho muchas gracias Adelante Alámbrico Precimado Sensibilidad Sensibilidad Vamos a bajar un poco La sensibilidad Un poquito más Ayudle a apuntar Punto automático Movimiento Vigración Fuerte Invertir el eje Y No Cambiar botones L1 L2 No Eso no Y el vídeo Gamma ¿Me puedo cambiar El modo de...? Ayudle a dios Vento colega Hemos vuelto al metro Hemos vuelto al metro Ay, que aún se me movía el ojito En plan de Que me han matado Aguanta Aguanta Aguanta, ya vamos Aguanta Aguanta Te sacaremos de aquí Vaya Es Arción 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 ¡Qué demonios! Pero es Ar... ¿Pero qué dices? Vamos Arción No nos dejes Pero es Arción ¿Me está muerto? ¿Me estás comentando? Otra ojo ¿Por qué? O sea que no Porque soy Artyom Otra vez Esto no es uno Artyom Se ve que Artyom Ha hecho otra de sus locas salidas A la superficie Pobre chico Eh, dio una mesa Ahora a donde Por la plaza Oye, Damir ¿Crees que el coronel Sabe lo que Artyom Ha estado haciendo aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntaselo tú mismo Llamó por radio Desde el ring Dijo que vendría mañana Eh, vosotros Dejadlo en paz La maté yo Con mi tirachita Deja que aprenda A defenderse solo Como si no va a sobrevivir En el metro Buenos días muchachos Aguanta Artyom Vas a recibir una dosis fresca De sangre espartana ¿Me estás diciendo Que sobrevivía Todas esas explosiones O sea, compañero Que el D6 Que el D6 Que hubo una explosión De agua Que no te venías ¿Y dónde está Ana? ¿Y dónde está mi mujer? Uh Esa no Esa no Esa no ¿Cómo no voy a regresar? Soy el puto amo He sobrevivido a una puta Aún va en el D6 No hay de quien buscar Nadie con quien hablar Si lo hubiera No crees que ya estaría aquí Ya hemos hablado de esto Muchas veces Tienes que aceptarlo No hay nadie más Coronel Hola Venga ya ¿Este también sigue vivo? Ahí estás Idiota Testarudo ¿Cuántas veces Vamos a tener Esta conversación? Me da igual Si pierdes la vida Por ese estúpido Sueño tuyo Pero ¿Es que no ves Lo que le estás haciendo A mi hija? ¿A tu esposa? Papá Basta La orden anda escasa de efectivos Tras la batalla por el D6 Si tú te pidas Te necesitamos Pero tú sigues con esa obsesión tuya Esto no puede seguir así Solo está el metro Y nada más Y la orden está aquí para defenderlo Si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo hará? Yo te veo bien Así que prepárate para salir Después discutiremos tu traslado a la polis Ven, tenemos que hablar Este hombre también es más duro que el pan Mira los piernos que llevo Iré a por el doctor Artyom Por favor Prométeme que esta será la última Te veré luego Yo no sé si se podría andar con eso ¿Se puede? No lo sé Artyom Te salvamos en el último momento Pero La gente te está donando sangre Que podría salvar a muchos heridos Si tú vuelves irradiado una y otra vez ¿No te parece un poco injusto? Mira, seré claro No sé si podré salvarte la próxima vez No entiendo nada Yo sigo vivo El coronel sigue vivo Se está guardando No recuerdo la última vez Que vi a un grupo de gente sana Y en forma aquí abajo Ni yo Es una pena Que pasen tanto tiempo En la superficie No puedo correr Y si esto es correr Buenas tardes ¿Eso es un perro? ¿Qué le pasa al perro de la boca? ¿Qué le pasa al perro de la boca? ¿Más raro todo? No sé Se me hace súper raro Vamos a ver Como unos fotos desgraciados No, en tuyo Y hacemos otra vez fuera O sea, desgraciado Lo único que oigo es el ruido del contador Hegel Graznando Graznando hace un pollo Pero eso ¿Y dónde está el hijo? ¿Dónde está nuestro hijo? Es que a mí también me gustaría Vivir a la orilla del mar O en el bosque Pero de qué sirven las fantasías En un mundo silencioso Silencioso, Artyom Porque está muerto No, de vuelta para casa No, de vuelta para la orilla del contador Hegel Nos hemos demorado Es hora de cambiar los filtros Muévete No necesitamos más radiación, cariño Papá me matará Si descubre que fui contigo Y aún más Si se entera De que hemos estado En una zona prohibida De la Hansa De la Hansa Porque me sale ¿Ves toda esta destrucción? Y Moscú tiene las mejores defensas antiaéreas del país Si este es su aspecto Imagínate cómo estará el resto del planeta Se me está haciendo súper raro el juego Es que, claro A ver, la cosa es Fueron dos juegos seguidos Prácticamente O sea, el Metro 2033 Metro Last Light Entonces No modificaron mucho el tema de Bueno, Last Light es mucho mejor A la hora de Movimiento y Movimiento y a la hora de disparar Pero este se me está haciendo súper raro Debería regresar a la orden Nos iremos a la polis Papá dice que nos conseguirá un apartamento ¿Quién se lo merece más que nosotros? Un apartamento Con cocina Y una ducha Una ducha que suelta agua radiada Sí Aguantado Al menos ha resistido Bien Creo que estamos fuera de peligro Oyes Aperta la agita en aquí Sí que sí No está ¿Veis? Es que no se puede mover No se puede comer rápido No se puede comer rápido Pues hombre Ahora me deja moverme Está ahí por aquí Vale, no tengo que apretar Solo tengo que mantener el botón ¿No? Parece Vale, ya lo he pillado Ya lo he pillado como se corre No hace falta No es mantener Es pulsar y moverse Y ya está O sea, no sé si me estás encendiendo el L3 Pero no estoy jugando en P4 Por si alguien no lo sabía Pues late quieta Déjala pasar Y luego Seguimos nosotros Es muy complicado Pues ya ves Se están comiendo entre ellos No entiendo por qué Esta zona está vedada a los acechadores La radiación y las bestias No tienen nada de especial ¿Sí? Veis, es que se me hace súper raro todo ¿Puedo cambiar el modo foto usando el menú? ¿Qué? Wow, 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 wow Ve que se pira A ver por ahí Disculpe usted A jugar así del coño Haces Está pues como te equivocas Si te clagas un carámbano de esos Flipas, ¿eh? Que sonaba lejos Ah, vale Ay, yo sabía que había un tren Pero no me imaginaba que fuera en plan de que no fuera nuestro Un tren ¡Qué maldito tren en la superficie! ¿De dónde habíamos? ¡Mierda! ¿Qué hacemos, Arceón? ¡Mira! ¡Son de los nuestros de la orden! ¡También están persiguiendo al tren! ¡Urámonos a ellos! ¡Vamos adentro, vamos adentro! ¿A chiquilla? No, pero en serio ¿Y mi hijo? O sea Mi pregunta es ¿Dónde está el hijo? ¿Qué? ¿Que no son de los nuestros? ¡Hijos de puta! Una abuela Eso por supuesto ¿Cómo? Ahora está así a todo ¡Hijos de puta! Nos van a fusilar No quieren que contemos nada ¿Pero qué dices? ¿Qué haces mierda? ¿Eh? ¡Hostia! ¿Qué haces? ¡Puto chucho! Dale puñetazo ¿Esto? Ve a las opciones gráficas Y dale a la Sincronización vertical Vale, a ver Preferencias Será vídeo Gamma Desenfoque Desenfoque de movimiento Sincronización vertical Lo siento amigo Pero no sé De lo que estás hablando No aparece O sea Sé que en muchos juegos Aparece Pero No lo veo No lo veo por aquí Lo siento mucho ¿Será esto? Solo puedes llevar Cierta cantidad de munición No, eso no es Que me han disparado Los putas Y se han cargado La pobre mujer Al chico este Madre mía ¿Esto tiene una máscara? Si con toda la radiación Que te has tenido Que tragar A lo largo de tu vida En el metro Y en la superficie Ya está Ya está De hecho un toro Hostia puta tú Si esto es una puta Fosa común No hay nada Que me podéis dar Que tengas que seleccionar Salir por un lado O no Me muera un pelo Mira un botiquín Me ha dado un shooter Tío Venga Toma Toma Es un pájaro Pensaba que era Una puta árbola De esas Una puta ¿Eso qué es? No vale Que es un molino Pensaba que era Un bicho Con muchas alas ¿Veis a lo que me refiero? Para la gente No sé La gente no revisa El metro Como tendría que revisarlo Creo yo Así que está claro Que Yo que sé Tener todos los puntos Bien cubiertos Es muy complicado Pero chico Pues visto este pocket Que seguro Que tiene soldadores Por ahí Y chapas de metal Por todos lados Ojele Metes una chapita ahí La doblas Y la sueldas Le te van por el culo Esa es otra O sea Te has quitado la máscara Y mira la No tengo linterna Pero si mechero ¿Tampoco tengo mechero? Voy desarmado Me los voy a cargar a todos ¿Y por dónde quieren que entre? Voy a mirar A ver si A ver Opciones de juego Punto de mira Consejos Marcadores Modo de apuntar Dificultar Idioma Acceso rápido Modo de foto No Esto no es Accesibilidad Hablante Forma de subtítulo Tamaño de subtítulo Subtítulo de acabado Farsado Controles de QTE No sé Si lo ves Un momento Y esta Indicación No puedo cambiar Lo de correr Es que lo de correr En el metro En los metros viejos Atención La plataforma Se está accionando Los metros viejos O sea Mantenías Y ya está Aquí no Aquí tienes que pulsar Y moverte La puta virgen Tú pedazo de bicho ¿No? No Como matéis a la Ana Y es que os cojo Y os Os fundo No sabéis con quién estáis jugando Hijos de puta Ya nos hemos arzado De tus quejas Vegestorio Si no cierras la boca Te vas de cabeza A la fosa Ahora Si sales de aquí No nos andaremos Con tonterías ¿Vale? Muchas gracias Porque A de repente Me pongo a decir Giorgi Giorgi Que no Gilipollas Que no Si lo que me faltaba Grita Grita más Ven Tú también No, gracias Un botiquín Seré de utilidad Vale Llevar a la chica Ante el jefe de la base Para interrogar Qué susto Goño No puedo llevarte A la entrada principal Hay muchos guardias Pero podríamos colarnos Por la parte trasera Vámonos No te precipites Si te ven Estamos acabados Y por qué no le apagamos Las luces Toma luces Parece que no han terminado De reparar Los generadores No te precipites Agáchate y no hagas ruido Te has vuelto Muy fuerte Este hermano Después de todo Tienes que aventar ¿Qué tengo que hacer? ¿Ves esa escalera? No Si no me dejas salir Cabrón Ahora Intenta llegar hasta ella Estos cabrones Me los cargo Vamos Eres un mecánico ¿No? Por eso no los habrán cargado Será el rollo El último mecánico Que queda Y Les es de utilidad aún Vale Pero deja de mover Voy a hacerlo con sigilo No aquí Esto de sigilo Tiene poco Algo con sigilo Pa Pa Si Si Intenta distraerlo Mira Por aquí hay algo de basura Tira alguna cosa Estupendo Ahora tírasela Me ha montado un señor Buscar uno para lanzarlo Espero que el ruido No distraiga Venga Ahora la puerta Abra tú la puerta Ya que a mí no me dejan Ve a por mi mujer No sé qué está diciendo Están hablando los otros a la vez Hago la puta Hijo de la garón Puto Un poco la hostia ¿Qué pasa, eh? Ah, sí, sí Ya lo celebramos luego Mi cagulaputa ¿Pero qué haces? Hijo de la garón Puta Dale Mátalo ¿Qué? 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 ¿Qué hay más gente? ¿Uylo? O sea, Moscú evita Porque hay gente por todos lados Una lucecita en mi España, hombre Nada, que España está muerto muerto Pero aún continúa Y os comportáis como putos críos ¿Por qué no estáis colectados? ¡Ah! ¡Al alma! Dejad de matarlo Que sí, que sí Pues de puta madre ¿Qué es eso? Yo quería cargarme el cabrón que le ha pegado a mi mujer Probable, ¿ah? ¿Por qué nos ayudas, Andrey Ivanovich? Tenía una... Creo que te lo contaré luego Espero Este... Tú eres un crack, máquina Más todo un titán Por todos lados Por todos lados Apenas veo nada con esta ventisca No olvides tu indicador de visibilidad, Artyom ¿Qué? Si no te mueves demasiado deprisa y evitas las luces Les costará más detectar tu presencia Y tampoco enciendas la linter Podrían verte Pero es que no tengo... No tengo muni-sa-on No sabe dónde estoy, ¿no? No sabe dónde estoy en principio Pero ¿y quién me ve? Mira Sin luces Podría haberlo hecho mejor, ¿eh? Uno menos Tío, 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 tío Cámete el filtro, cámete el filtro Ah, que tenía un agujero Mi cagón dios No tengo munición para esto ya, ¿eh? Ahí está, muchacho Que tenga que hacer esto No me gusta un pijo, ¿eh? Os lo juro No me gusta un pijo No me gusta un pijo No me gusta un pijo I love you A la estilo de fou Oh, roda No me gusta un pijf No me gusta un pijf Sí, sí y sí Y sí es mucho es muy lento el juego no sé tengo que hacer muchas acciones para que R1 anda vaya esto es buenísimo espérate ¿puedo saltar de aquí? cambia, cambia mujer lo que civiles, cabrones si os lo habéis cargado a todos vale, mejor es la misma, ¿no? sí, es la misma filtro baja no hay una manera más rápida de bajar eso me ha gustado ese movimiento me ha gustado pues entramos máscara afuera ¿cómo? cosas más raras de verdad supongo que ¿tú también estás tumbado? qué perros sois todos que os ponéis a dormir en horas lo que me van a ver hola hola no se puede toma 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 por el culo no se puede ¿quién más viene? ¿qué más viene? ¿cómo estáis? ¿por qué tenéis que gritar? me viene a pasajear ¿verdad? no me gusta el movimiento que tiene para nada no hay mucho tiempo antes de que vuelvan voy a la locomotora ya debería estar listo tú subes allí y acciona la plataforma giratoria y por favor ya vamos a ver a dónde queréis que vaya a por aquí por aquí no que quieren que suba por aquí que jana no sé ahora los dan sueltos ahora los dan sueltos ahora sí que soy el protagonista ahora sí que soy el protagonista ¿qué? no sé voy a la puta que está pasando no vamos al tren pero corre es esto no? por aquí no es? pues si estaba ahí hace... me voy a morir, me voy a morir. al menos hemos escuchado a Artyom la voz que tiene. morir, pero lo hemos escuchado. no, 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 no. ahí estamos, ¡cacos! está detrás de las casas, chicos! se me hace súper como súper fuerte a la hora de... se me hace como súper fuerte, o sea, súper pesado a la hora de moverse en este juego. que nos matéis, tú flipas. vamos. sí. van a derribar la puerta. deberíais poneros las máscaras. podría no estar bien sellado. a que esto debe irse ya o luego. hay gente arriba, ¿no? acaba de pasar. ¿qué es? que significa dispara a esos dos. no te apoyas a contestar, soldado. el coronel te va a cantar las cuarenta. coronel, señor, tenemos un problema. ¡papá! chicos. somos nosotros. ¡ayuda! ¿Qué demonios? ¿Qué estáis haciendo aquí? Coronel, esto supone un consejo de guerra para todos Bien, escúchenme, silencio No puedo creerlo No puede, mierda ¿Entonces es cierto? ¿Trabajas para ellos? ¡Silencio! ¿Cómo acabasteis aquí? No importa No tenéis ni idea de dónde os habéis metido No, no tenemos alternativa La Jansa no puede dejarlo pasar No me digas No, no pienso callarme ¿Para qué es ese inhibidor? ¿Por qué ocultan el hecho de que no solo sobrevivió Moscú? Allí, en la bosa Hay gente de otras ciudades Muertos, todos, mujeres, niños Se lo costaré más tarde Abuelo, ¿cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien Al menos hasta el kilómetro 100 ¿Hay algún lugar seguro para parar? Claro Pero debo dos prisas Han llamado ya al crucero Caballeros Artyomiana han cometido un gran error Y no pueden volver a Moscú La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados Así que tengo que sacarlos de la ciudad hasta que la cosa se calme Ustedes deberían quedarse Comandante, mis hombres no han tenido nada que ver con... No es decisión mía Si lo sabes Yo lucharé por ellos Pase lo que claro ¿Cómo? Artyomiana son de los costos La orden no abandona a nadie Si no ¿Quién lo hará? Espartanos Lancen a estos por la borda Y a toda máquina Dejarles un tiro O sea que es todo como una cortina del gobierno O sea que hay gente fuera, está claro Mientras tú recibía radiación en la superficie Mi padre seguía mintiendo Mintiendo que sí, a mí, a ti ¿Qué es eso? Ha dicho antes un crucero, eh Es un barco, ¿verdad? Un tren de guerra Paren el motor de inmediato y salgan con las manos sobre la cabeza Eso solo ha sido una advertencia Si no obedecen, dispararemos a matar Joder, menudo cristal Y mira todas esas astrayadoras ¿Ya estás contento? ¿Es esto lo que esperabas? ¿Qué culpa tiene él? Tú lo sabías todo Y lo difícil ¡Qué mierda! ¡Y perdón! ¡Y perdón! ¡Y perdón! ¡Y perdón! ¡Paren el motor ahora, Mito! ¡Oh, joder! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es solo un rasguñón! Ah, este es el que está... No, este no estaba con nosotros en otro juego Ah, saltamos y nos matamos a todos Qué hijo de puta Mi suegro ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Ven, los dejo todo! ¡Y será mejor que haga algo! ¡Partió! ¡Salta en cuanto reduzcamos la velocidad! ¡Yo me distraeré mientras la... ¡Tú! ¡Es un psicofágico! ¡¿Eres tú, Jacob?! ¡Sí! ¡Corta el rollo, Miller! ¡No hay ningún sitio a donde ir! ¡Nunca habéis estado aquí fuera! ¡Nosotros sí! ¡No pensábamos alejarnos! ¡Solo salir un poco de la ciudad! ¡Hasta que se calme la cosa! ¡Y habéis abierto fuego! ¿Nos dejaréis pasar si paramos? Tengo que deteneros Y llevaros ante un tribunal ¿Comprendéis los cargos a los que os enfrentáis, no? ¡Deserción! ¡Traición! ¿Me estás tomando el pelo? ¿Yo? ¿Un traidor? ¡Dímelo tú! ¿A dónde vais con ese tren, eh? ¿De paseo? ¡No! ¡Solo hay una respuesta posible! ¡Os han comprado y volvéis con vuestros abos! ¿Entonces ya se ha dictado sentencia? ¡No! ¡No juicio siquiera! Todo muy fácil, va a hacer sí, sí ¡Papas! ¡Planes defensivos! ¿Quieres conseguir una jubilación a la orilla del mar a costa de nuestras vidas, maldito lisiado? ¡Planes de la valla! ¡Lisiado, hijo de puta! La llamada ¡Os hemos servido sin resistir durante años! ¡Hemos derramado nuestra sangre por la causa! ¡Yo lo traté! ¡Nos destruyeron y vosotros! ¡He sido soldado toda mi vida! ¡He dedicado mi vida a mi pueblo, mi nación! ¡Pero no pienso hacer lo mismo por unos parásitos como vosotros! ¡Papas! 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 ¡Estamos acercando! ¡Unidad 13, prepárense! Sin matarlos a todos, eh Vamos a hacerlo en sneaky, a ver si podemos hacerlo La 13, ala, pues agárramela ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Espera! ¡Ahora! ¡A Dios! ¡En parte! ¡Esto te ha puesto serio! ¡Pero qué! ¡Pera! ¡En parte! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Estoy me da! ¡Chuchu, mother fucker! ¡Ahhhh! Vamos en Oda En Tomas el tren Pero en plan modo Guerra soviética y radiación por todos lados Porque tarda hasta... Las pantallas de carga son bastante gordas, ¿eh? Yo no digo nada ¿Solo tienes tres balas? Lo que nos faltaba Me cago en la hostia ¿Qué pasa? ¡Somos rusos todos, eh! ¡Que puedo matarlos! ¡Filtro! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Yo solo soy un fogonero! ¡Quita! Más te vale que corras, perro ¡Que sí, que sí! ¡Que yo voy contigo! ¡Que tengo que saltar al tren! ¡Se va el directo! No, no sé si se va ¿Me sube? ¡Aguanta! ¡Duque! ¡Madre mía! ¡Se ha ido el directo! ¡Se ha ido el directo! ¡Apunte! ¡Toma, cabrón! ¡Sí, señor! ¡Dios mío, Artyom! ¡Menos mal que estás bien! Éxodo Trofeo ganado Este hombre no es muy listo Nos detuvimos a 100 clics de Moscú Para comprobar nuestros contadores Geiger Es un 100 clics Y todo esto es la parte de fuera de Moscú Tan asombroso Los chicos están confundidos Sobre los siguientes pasos a seguir Y yo Solo espero respuestas Espero que el comandante En quien confiaba hasta hace poco De forma incondicional Sea extremadamente convincente En su razonamiento Un segundito Que tengo aquí un serio problema Ya estamos Ya hemos vuelto Que se me ha ido el directo un momento No, vaya Un anuncio de Zombieland La quiero ver Madre mía Un minuto de anuncio Bueno O sea que nos has estado mintiendo Hijo de la gran puta Una encrucijada Por así decirlo En la que todos nos preguntamos ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde vamos ahora? Sí, más o menos lo que esperaba Pero han captado Entonces funciona tu contador ¿Lo has comprobado? Sí, está en verde Lo he comprobado de nuevo El de este par también No necesitamos más garantías Venga ya O más te vale Porque se me va a venir No terminó ¿Qué quieres decir Con que no terminó? La mayoría de nuestras ciudades Están destruidas Y el resto del país Está probablemente ocupado Por el enemigo Para evitar nuevos ataques nucleares El alto mando escogió La única línea de acción viable Hacerse el muerto A fin de asegurar El silencio de radio Se creó el sistema del escudo Una red de inhibidores de radio Que cubrían Moscú y su periferia Para que ningún aficionado a la radio Hiciera que nos cayeran más bombas encima Al retransmitir sus lloriqueos Y es uno de esos inhibidores Lo que desactivaron Dos de los aquí presentes ¿Por qué no nos lo contaste antes? ¿Pero quién nos ataca? ¿Quién es el enemigo? Es una guerra mundial Toda esa radiación No Me informaron hace medio año Y dijeron que me matarían Si me iba de la lengua Les dirje a mis hombres Que estábamos asegurando Una estación meteorológica Señor Con el debido respeto Si no podemos volver Tal vez deberíamos seguir adelante Pues hombre Que menos Tengo una idea Pero Martión En lugar de seguir Con esa actitud silenciosa De desaprobación Ve a comprobar la radio Ya deberíamos estar Fuera del alcance De los individuos Así que Esfuérzate al máximo Busca transiciones Del arca ¿Comprendes ya Por qué somos traidores Para el alto mando? Neutralizamos Una estación Inimitora Disparamos a los guardias Destruimos Un tren patrulla Diluimos Demoscur ¿Quién necesita Un juicio Con un caso Del clan Ya no hay Marcha atrás Lo que significa Que tenemos Que subir adelante ¿De qué estás hablando? Del alto mando De defensa Demoscur Son coordenadas ¿No? Área 1 8 Y hoy 5 Repito Vayan al punto de encuentro Su ubicación es código 1 8 1 Ya está 1 7 9 Área 1 8 Y hoy 5 Como el D6 El cual nos atacaron Ya han iniciado Las labores de reconstrucción Les contaremos Que Moscú sobrevivió Todo esto no ha sido En vano Todo cambiará Todo ¿Lo entienden? Es el comienzo De una nueva vida Para los supervivientes ¡Torra! ¿Han visto los morros Que se le ha puesto A la mujer ahí? Buena reacción Bueno, creo que En este momento Requiere un Trágalad a mí ¿Que traiga qué, coronel? ¿Señor? Eso que lleva En la cantimplora ¿Se cree que estoy solo? ¡Ah, eso! Un momentito Creía que mis oídos Me estaban engañando El viaje hasta los Urales Es largo Así que Supongo que deberíamos Ponernos cómodos Deberíamos Bautizar este montón De chatarra Ya es hora Llamemos la Ana Y se acabó ¡Ah, darte al cuerno! ¡Venso, puerno! ¡Venga! ¿Y qué tal Auror? La diosa romana Del amanecer Y el nombre Del crucero ruso Que... Bueno, ya sabéis Yo creía... Ojalá me hubieran dejado Poner a mi nombre Le hubiera llamado Tomás el tren Suena bien ¿Qué crucero ruso? ¡Nah, te lo contaré luego! Parece que está decidido ¡Hala! ¿No es Nastrovia o algo así Lo que se suele decir Cuando se brindan ruso? ¿O Nastrovia? ¡Qué mapa! ¡Qué madre, Dios! ¿Esto es enorme? Bastante Los 17 horas de juego Puedes continuar tu viaje O seguir explorando el tren ¿Tú quieres explorarlo? ¿Te puedes quitar del medio? ¡Hala, que te den por culo! Estos hombres Estos hombres eran como Artyun ¿No? O sea, desde pequeñitos ¿Tú miraste la máscara En lo alto De la torre de la calle? ¿Cuanto dirigiste Esos misiles Hacia los usuarios? ¿El aire Y el margen Entonces Pero, ¿quién sabe? Si no hubieran lanzado Esos misiles Probablemente Jamás habrías subido A ese edificio Ni habrías faltado A ese edificio La vida Es extraña Un evento aleatorio Conduce a otro Como los eslabones De una cadena Y tú estás tirando De una Que sale De un pozo Profundo El sur Joder Pues mejor no te lo bebas La madre Pues ya está Ya ha explorado Ya ha explorado El tren Ese hombre va a morir Vamos a seguir Por el mundo ¿No? Llevamos Hostia Llevamos una hora y pico De grabación Ya llevamos bastante Desde todos estos años Bajo tierra El aire de la superficie Parecía increíblemente fresco Embriagador Pero eso no fue Lo que provocó La euforia De la tripulación La transmisión Procedente del búnker Del gobierno En los Urales Dio por fin Un propósito definitivo A nuestro viaje Durante 20 años Creímos que ni el gobierno Ni el alto mando militar Habían sobrevivido Pero resulta Que siguen existiendo ¿Dónde estaban Mientras nos devorábamos Unos a otros En el metro? Tenemos muchas preguntas Que hacerles Cuando lleguemos A Yamantau Si llegamos Las ruinas De nuestro país Están bajo control Enemigo Según Miller Y tendremos que luchar Pero ¿Quién es el enemigo? Un pequeño equipo Contra los ejércitos De ocupación ¿Qué probabilidades Tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas No, cuando quiera Me dejas No puedo pasarlo Hasta que ¿Qué se está acordando? No sé ¿Qué está pasando En mi casa? Están gritando Pues nada No, en serio Lo de Las pantallas de carga Son horribles Pues nada Habrá que esperar No, en serio ¿Qué está pasando? O sea ¿Qué está pasando? ¿Quién le pasa Ya se ha ido? No, en serio ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya se ha ido ¿Ya está? Ya está Lo primero que he visto he buscado Pantallas de carga de Metro Exus ¿Os está gustando? A mí no Metro Exus es el gran fallo Metro Exus No sé qué me lo canto Yo en plan de juego Disculpe le están dando fuerte ¿Aún sigues congelado? Venga Vamos a cambiar un poquito No sé yo y nuestro hijo ¿Qué posibilidades crees que tenemos De llegar a Yamantau vivos? Mi padre no piensa en otra cosa ¿Cómo poder conseguir el perdón? Volver al Metro y a su antigua vida La vida de la que tú siempre has huido Y pensar que yo nunca te he creído Y ahora miro esta niebla Pensando que detrás podría esconderse Nuestra nueva vida Por cierto Las vías Las vías no es que estén muy bien Para seguir Vamos creo yo Pero no dispara hijabrones Disparos cuatro tipos en una dresina Todo el mundo al puente Inmediatamente Vamos para allá Nos los cargamos Si hace falta Primero preguntamos ¡Hanme mirando abajo! ¡Hanme mirando abajo! Esperaba dar con ellos mucho antes Esa dresina se dirige al puente Allí hay varias fortificaciones Parece tranquilo Un pueblo y una iglesia sobre el agua Necesitamos información Tienes una señal en el mapa ¿Qué mapa? Ve y descubre lo que puedas Sobre ese puente El mapa primo Capturar a un prisionero Sería ideal Ana Cúbrelo Tú muevas el mapa en blanco Yo también Debo ir un no Hasta que no sepamos Cual es la situación Usted no se aleja Ni un paso de la aurora Esos dos ya saben Defenderse solos ¿Puedo ir por toda esta zona? ¿Cuándo volverá La aurora para la defensa? ¿Este man? ¡Dame! ¡Arterímetro! ¡Sí señor! ¡No puedo! Necesito que reconozca las inmediaciones ¡Espacción! No te olvides la mochila Es un nuevo modelo Un taller portátil Por así decirlo El manual va de... Un taller portátil No un mon... Ya lo he dicho Las actualizaciones de las armas Tenemos que hacerlas nosotros Sobre uno Que puedo ir por donde quiera Que somos libres colega Vaya No puedo ir hasta ya ¿No? Ah En tu parte que le den por culo Suelen que solo sean Tres balas No me mola nada No voy a ir allí Pero puedo explorar O sea No voy a ir así No voy a ir allí Vaya No hay nadie Por favor, dejadme ir Joder, ¿estás seguro? No hay nadie Por favor, os lo suplico Gente que nos quedamos sin pasta Entonces, ¿estamos al favor? Claro ¿Para qué salto? ¿Amón de mierda? ¡Nos es gran falta que ha visto! ¡Ahí está! ¡En la hoguera! ¡Toma ahora! ¡Oh! Anda, que mi pistola... Voy a cambiarla Aunque esto no tiene un silenciador ¿Puedo desacoplar el silenciador? ¿Qué puede? ¿Qué cojones está pasando? ¿Cómo? 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 Medicamentos y todo ¡Maldito cabrón! Vaya, que para... Que nos va a tocar explorar, ¿eh? ¡Dios! ¡Nos están haciendo picadillo! ¡Cómete esto, mamón! ¡Ah, calladito! ¡Ah, calladito, eh! Me está sentando demasiado, compañero. Esa es pistola y esa también. ¿Cuál será mejor? No me he convencido. ¿Cómo bajamos por aquí? Por las ejaleras, ¿no? Ah, que hay una aquí. Esto es horrible. Ahora otra vez a esperar un juego de macho. La carga de mapas es horrible, os lo juro. Pero tú sabéis que es lo que... Antes hemos llegado a 80, ¿eh? Vamos por el 14. Y cada vez que tengamos que muer y tenemos que hacer eso... Es horrible. Pues nada. ¿Ya? Mucho ojo, tío. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué pasa si no suena? No sé. No sé. No sé. si, 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 ya voy mira, no había visto la escalera esa, eh, ahora vamos para arriba tenéis aquí arriba, parame ¿ahora los coges? ole me llevo nunca lele vuelvo para abajo porque tengo que revisar esto, que no lo he revisado a posta para luego bajar vaya que nos sirve todo, eh no hay nada aquí, ¿y tú qué quieres? o sea, los podemos matar o los podemos liberar una de dos, supongo una casa del pez el padre Silantius me había impuesto una penitencia y, bueno, estaba a medio camino y estos me han cogido una casa del pez veo que eres uno de los herejes pero te lo contaré de todas formas en esta isla hay un escondite con un aparato nosotros no podemos usarlo es pecado pero tú sí tengo que descansar un poco antes de volver seguiré rezando por ti al pensar el resto de mi vida puede que eso salve tu alma uno de los islotes, ¿no? pues vamos a ir para el islote no me fío de de echarme al agua siempre que nos echamos al agua ahí están los amigos ahí acechando tiene que haber alguna manera de llegar, ¿no? y otra cosa, digo yo como la mochila de fabricación, ¿para qué? si total ah, en algunos lados sí yo estaba pensando en plan de la máscara de gallina no será de utilidad tengo uno detrás, ¿eh? tengo uno detrás, ¿eh? ahí está el otro ah, que se pira pues ahora pírate esto de que tengamos que conseguir materiales no me demora un pijo, ¿eh? vamos no vamos una barca hay animales y todo para avanzar y para retroceder R2 madre dios, ¿para dónde nos tenemos? bueno, vamos, para allá, no os preocupéis mínimo llegamos a la isla esa sabemos lo que hace y yo creo que nos dejaríamos por ahí porque son las una y media ya y tengo que comer no soy de ellos que quedaban animales fuera sin recepción el patio que nos tenemos que pegar para llegar hasta allá aquello que es por suerte podemos parar, ¿no? vamos a ver una esquinita nada más ni en ataques de perro que tranquilidad o sea y hay otra barca vamos a llegar como sea es aquí, ¿no? sí aquí me ha hecho daño también está cerrado, ¿no? venga ya puedo hacer algo por aquí o simplemente he venido a perder el tiempo tengo que buscar la gasofa, ¿no? gasofa pues te buscamos gasofa, no te preocupes ¿sabes? tiene gasolina por algún lado, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Te puedo dormir? Vaya, esto hace como lo de las tofas son una taza de capullos, cierto, pero los bandidos son mucho peores. ¿Puedo hacer modificaciones? No, pero ¿por qué te sales? No. 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 mucho. Nos vamos al punto. Mira. Nos vamos al punto y si podemos volvemos. Lo importante es no morir, porque las pantallas de carga no las quiero ver otra vez. Por aquí. Sigo recto y ya está. 5 de noviembre, red de ador... Anda, ya, te estás quedando conmigo. Amigo, me dan más datos o no juegues con mi ilusión, hijo de la gran puta. No te creo. Lo siento. Porque si no me lo voy a tener que comprar otra vez. Os lo digo en serio, eh. Es muy lento el movimiento del juego. Aquí. A no sé qué... ¿Qué red de adoración ahora? O una de dos. O yo no sé correr o el juego... El juego está mal. Es que lo me ha complicado, macho. Apretar así, hacer así. Guardado, rabio. Esto me mola un montón. A ver si lo puedo dejar donde a mí me salga de la punta de los cojones. Para mí. Se están disparando, ¿no? ¿Quién se sacó? Venga. 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 La, 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 que te vaya bien, eh. Estoy pillando todo lo que puedo. Es que no entiendo por qué han puesto que el, el círculo ahora como opción de, vacío de, o sea, quitarle la munición al otro. Es que, macho. Es estúpido. O sea, pones el cuadrado el mismo como en los otros juegos. Aquí viene una inundación o algo. O las casas las han arrastrado. Vale, va. Vamos al bote. Y donde tenemos, supongo que tendremos que ir ahí. ¿Qué? Nada. Me tenía como... ¿Te queda mucho o qué? ¿Qué? Que sí te queda mucho. No. Lo puedo dejar cuando quiera. Ya. Pero hay un poquito, ¿por qué no lo estás en la batería? Espera. Espera. Ya estoy. Vamos a guardar rápido. En principio debería funcionar. Vamos a hacer la prueba. Así que, bueno, como decimos siempre, chao.